Sí, el río ayer pegó una creciente muy bonita, pero muy agradable, una creciente anormal, absolutamente normal en esta época, sin ninguna afectación para ninguna parte de la población. Ojalá se nos quede ya el río para poderlo disfrutar en este verano que empieza ahora. Se acercó un poquito hacia el lado del Yopal, pero sin ninguna afectación ni peligro para nadie. Estamos contentos de que el río lleve buena agüita y lo podamos disfrutar los propios y los turistas. Eso sería mi recomendación, pero hasta el momento no hay riesgo para nadie. Algunos vecinos del sector han informado que se presentaban afectaciones en algunos sectores de esta orilla del río. No, eso no es cierto. Yo recorrí esta mañana, me gusta hacer deporte, desde la iguana hasta donde va, terminar el malecón que es aquí abajo del barrio El Paraíso, y absolutamente no hay riesgo para nadie. Creció, sí, como es normal en esta época, y una buena lluvia que hubo ayer, entonces nos trajo agüita, pero de ahí no pasó nada. Parte de tranquilidad a todos los vecinos. En Estados Extra, micrófonos, que precisamente hasta el coronel de la policía madrugó a llamarlo esta mañana por las publicaciones que habían realizado algunas personas. Ah, es que el coronel es muy alarmista, él es muy amigo mío, y ayer noche me llamó como seis veces que mirara el río, que sonaba mucho, y entonces me hacía levantar e ir a mirar. Pero no, al coronel, que tranquilo, que el río va normal. Parte de tranquilidad. Parte de tranquilidad. Sin novedad en el frente, mejor dicho. Gracias. 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 Gracias.